Los Top 5 son presentados por Cecinas Yanquiwe, 100 años siendo tu sabor premium. Vamos a ver el número 5. Ahí están los tapones. Tres tapones en una jugada. Mira, ahí está, qué bueno. Y la última fue esta, corriendo prácticamente toda la cancha. Y el tapón de Lecher Ellis en Puente Alto. Qué bueno, notable toda la jugada. De ida y vuelta, tres tapones seguidos, como tú dijiste. Tremendo lo que sucede en esta jugada. Y vamos a ver el número 4 ahora. Vemos ahora Armijo para Alipi. Este pase por detrás. Sí, claro, fíjate la velocidad que da. Estilo Magic Johnson, de Vistieff. Buenísimo, tremendo el pase en la asistencia que entrega finalmente a su compañero. Vamos a ver a tres. Paulson que mete la mano. Otro pase picado para Lecher Ellis. La figura del partido en la victoria de Puente Alto. Sí, hay dos cosas. Primero la intercepción, segundo el pase. Fíjate la asistencia, cómo recibe ahí al jugador Puente Altino para poner un clavadón ahí en esa jugada. Vamos a la dos. Vemos esta jugada defensiva del capitán. Buenísimo. Sí, fíjate cómo se saca la marca. Fíjate, recibe. Fíjate cómo eso. O sea, es como para ponerlo en una clínica, te digo. Paso de penetración. El triple de amor. Sí, tremendo. Vamos a la uno, la medalla de oro, Nacho. Y la uno. ¿Cuál va a ser? Evidente, ¿no? Es esta jugada en la agonía, el triple y el triunfo de Colegio de los Leones, Tomás Álvarez, el héroe de la jornada. Sí, claro, colocando el triple final, los tres puntos que matan el partido a su favor. Ahí Tomás Álvarez y los muchachos de Colegio de los Leones que celebran frente al Club Deportivo Valdivia. Tiene que tener un puerto de residencia Valdivia. Acuérdate que no es la primera vez que pierde sí. Los Top 5 fueron presentados por Cecinas Yanquiwe. 100 años siendo tu sabor premium.